con el corazón y además viene muy seguido. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación, gracias por el saludo y por... bueno, nos conocemos hace tanto Marcelo. Claro, claro, ni hablar. Sí, de visita, la verdad de visita porque hace 40 años que egresamos con los chicos de Escuela 7 y bueno, y para invitar a la gente que no pudo ir el año pasado al show que dimos con la leyenda, que fue el segundo después de nuestro reencuentro, a invitarlo a que lo miren. Hoy se televisa en la frecuencia 7 de Cablevisión, ¿no? Sí, Flow. De Flow. O de Bragote. Bueno, Bragote, exactamente. Acá. Y también el día de mañana, el que no lo puede ver hoy y después va a quedar colgado en YouTube. Pero mucha gente que ya se están viendo disfrutar en el Teatro Constantino, que fue tan lindo. Claro, recuerdo haber visto algunas imágenes que pasamos nosotros. Ahí tenemos también una muestra. Se vivió como si... es como que la gente regresó en el tiempo mentalmente, ¿no? Como si fueran los adolescentes, había muchos de la generación nuestra, ¿no? De aquel momento. En el 19 tocamos con la banda original, que incluía Fatiga, mi amigo, mi gran amigo Fatiga Dakal, creo que viene a visitarte de vez en cuando. Sí. Y en el 19, claro, fue ese reencuentro, ya hacíamos bastante que no nos juntábamos. Y en el 22, como nos quedó ese trago de la pandemia, de la cuarentena, y bueno, quisimos redoblar la apuesta, volver a tocar con otro repertorio, pero siempre rock nacional. Y con un invitado, por lo menos uno. Claro, en reemplazo, Pato Sosiel. Un gran músico, a mi entender, creo que el mejor músico en ese lugar en cuanto a su profesionalismo, muy querido también, y él es muy contento de poder tocar en su ciudad porque nunca había tenido esa chance de mostrarse, ¿no? Y bueno, muy contento. Además, fue todo muy lindo en cuanto al sonido, en cuanto a las luces, bueno, de Clap, de Pradas, que nos ayudaron en ese momento. Bueno, así que, hoy a las 22.30, ¿no? 22.30. Cuando termina la reiteración del noticiero sería, en Bragado TV. Y después, mañana. Mañana, durante el día. Durante el día se va a poder. Va a salir la producción, exacto, el gran productor, que durante el día lo van a pasar, 22 horas creo que va a ser una de las tantas pasadas. Claro, va a salir de forma rotativa, porque hay gente que por ahí, viste, ve televisión o más tarde. Un lindo gesto, un lindo gesto. O a la tarde, o a la mañana, en fin, es habitual. A la madrugada también a veces, ¿eh? Hemos pasado cosas a la madrugada. Está muy bien. Yo vi hoy a las 4 de la madrugada. Es una manera de coronar, porque la primera no la pudimos filmar. Tenemos 200 tomas de celulares que fuimos armando una especie de video rarísimo, que es impasable, porque tiene momentos buenísimos y un momento que no se ve nada. Es más, hay 3 o 4 temas que no lo pudimos registrar. Esta quedó con varias cámaras. Este a 4 cámaras, sí, 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 a 4 cámaras. Y bueno, lo que se puede ver ahí, sonido súper profesional, no solo en lo que es la filmación, sino también el sonido que hubo en el teatro. Fue el doble que la otra vez. Y el repertorio tiene que ver con los temas de aquella época, ¿no? El repertorio son todos temas que te hacen vibrar, que te hacen llegar a un lugar donde cada uno le pega de forma distinta. Pero lo importante es que cada tema, elegimos eso, es decir, nosotros tenemos nuestra propia producción. De hecho, estamos tocando la misma banda, estamos grabando temas nuevos, temas nuestros. Sí, 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 estamos... Propios, temas propios. Sí, 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 siempre tuvimos, pero nunca... Hace 30 años lo tocábamos en nuestro repertorio. Ahora sí, estamos con una idea nueva. Porque más que nada, yo no, pero los muchachos son muy buenos. Pablo, sobre todo Pablo Pegorelli, Gastón de Michelli, vamos a recordar la banda. Los invitados, Mauro Temperato, Raúl Rogel en saxo, Mauro en teclado. Y bueno, Pato también va a colaborar tocando con nosotros cuando salgamos al ruedo ya con temas y algunos covers. Pero es un proyecto para el año que viene. Buenísimo, buenísimo. Nos vamos. Y quería saludar y agradecer. Eso te iba a preguntar, ¿show nuevo? No, no, no. Por ahora no. No, no, porque lleva mucho el show y es muy difícil armarse. Digamos, nosotros esos dos shows no estamos tocando nosotros. Lo armamos exclusivamente. Para un show, claro. Y sí. Y están en Buenos Aires. Claro, están en Buenos Aires y todos tenemos nuestra actividad. O, en el caso mío, soy abogado, pero los chicos tienen gastones ingenieros. Pablo, soy músico y tiene su emprendimiento. Creo que el que más vive de la música ahí son los otros tres. Los sesionistas, casualmente. Mauro, Raúl y Pato. Así que, sí, para el año que viene algo vamos a inventar. Bueno. Luis, gracias y está toda la gente invitada. No, gracias a vos, como siempre, Miguel Aso. Y gracias a la gente que nos presta este medio, el medio más importante. Más que nada para que los que no pudieron, porque hubo gente que no pudo, vean cómo estuvo el show. Y para los que fueron, que se vean, se ven todos, fíjense que están todos bailando. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, gracias, Luis. Bien, entonces, viernes y sábado, ya esta noche, 22.30, será la primera emisión del show de La Leyenda Embragado TV.